Buenos días a todos y bienvenidos al Pozo Sotón. Concretamente estamos en la sala polivalente del CEN y vamos a dar comienzo al segundo ciclo de conferencias de buenas prácticas en patrimonio industrial. Como todos ustedes saben, recientemente la empresa UNOSA ha firmado un plan de empresa 2019-2027, donde todo lo relacionado con el patrimonio industrial, turismo minero, es uno de los pilares fundamentales de cara al futuro desarrollo de la empresa. Nos acompañan en estas jornadas doña Otilia Requejo, directora general de Patrimonio Cultural de Asturias, y doña Noelia Yaguas, coordinadora del Plan Nacional de Protección Industrial y el Instituto para la Protección de Cultura de España, perteneciente al Ministerio de Cultura y Deportes y a la cual cedo a continuación la palabra. Muchas gracias, Raúl. Bueno, buenos días a todos. Y, en primer lugar, me gustaría agradecer a Otilia, a la Dirección General de Patrimonio Cultural de Asturias y al Grupo UNOSA, por el apoyo y la aceptación para la celebración de esta primera sesión aquí. Asimismo, me gustaría agradecer a Clara Reyes-Tol, a Pablo León y al resto de personas implicadas, tanto del Principado de Asturias como del Pozo Sotón, como Rocío Antela, por todo el trabajo que han desarrollado para poder sacarlo adelante. Este segundo ciclo de conferencias de buenas prácticas en patrimonio industrial surge, al igual que el primero, que fue realizado en 2017, de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que, como sabéis, está compuesta por representantes del Estado, de las comunidades autónomas y expertos en la materia. En este caso, los representantes de Asturias son Pablo y Clara, pero también contamos con Miguel Álvarez Areces, como experto en la materia y que hoy también nos acompaña. Y, bueno, de la última reunión que tuvimos de la Comisión de Seguimiento, surgió la propuesta de realizar una de las conferencias de este ciclo aquí, en el Pozo Sotón. Nosotros no dudamos en que la primera de estas sesiones debía realizarse en Asturias, puesto que es uno de los territorios más importantes de la industrialización de nuestro país. Y, bueno, aquí nos encontramos. Tengo que decir que, por razones personales, hoy no nos pueden acompañar ni Linarejos Cruz ni Faustino Suárez. Y, bueno, la conferencia de Faustino la va a suplir Álvaro Álvarez Gutiérrez, que es arquitecto por la UPM y máster en Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Doctorado en Patrimonio, todo ello por la misma universidad. Su trabajo profesional se ha centrado en la conservación, restauración y difusión del patrimonio arquitectónico, realizando diferentes trabajos para la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Patrimonio Nacional y el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Posteriormente, Julio y María Valle nos contarían el proyecto de rehabilitación del Pozo Sotón. Ambos son arquitectos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y Madrid, respectivamente, y han desarrollado su actividad profesional en Asturias y en Madrid, en edificios de diversa naturaleza, como, por ejemplo, viviendas o rehabilitaciones y reformas de edificios históricos, entre otros. Además, en este proyecto trabajaron con el ingeniero de minas, Javier Fuentes. Seguidamente, como sabéis, unos realizaréis la visita al interior de la mina y otros la visita teatralizada. Y nos juntaremos todos otra vez sobre las 13.45 para realizar la visita a las instalaciones exteriores. Y, al finalizar, tendremos un pincheo por cortesía también de UNOSA. Y, sin más, pues, daros las gracias a todos por vuestro interés y asistencia. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a UNOSA la acogida y la colaboración e implicación en la organización de estas jornadas. Y, como no, al Instituto de Patrimonio y Cultura de España por la iniciativa y por la buena colaboración y coordinación que tenemos en este y tantos otros temas. Constituye un motivo de gran satisfacción para el Gobierno asturiano la celebración aquí, en el Pozo Sotón, de esta jornada de buenas prácticas en el patrimonio industrial, nacida, como ya se ha referido, al calor del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Esta es una iniciativa en la que se evidencia una vez más la colaboración entre el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España, el Principado, y también, en este caso, la empresa estatal UNOSA, a la que, como digo, agradezco su hospitalidad y acogida. En mi breve intervención me gustaría realizar una panorámica general sobre las políticas en materia de patrimonio industrial que se están desarrollando en la comunidad autónoma asturiana. La creación, en el año 1983, de la Consejería de Cultura del Principado marca, de una manera oficial, el inicio de toda una política integral en torno a la conservación del patrimonio cultural, la restauración y su promoción, entre ellos, esta variante patrimonial, como es la del patrimonio industrial. Como digo, el patrimonio industrial ocupa, desde el inicio de la historia de la consejería, ocupa parte de la atención prioritaria. Y digo esto porque, en un momento en el que, a nivel nacional, aún no se había definido ni protegido expresamente esta variante patrimonial, del patrimonio industrial, Asturias comienza ya en 1986 a perfilar su política al respecto, siendo un primer paso de la misma la realización del primer inventario general de los elementos industriales de interés patrimonial existentes en la región. Surge también, sobre todo en la década de los años 90, los primeros proyectos de puesta en valor de este patrimonio, como es el caso del Museo de la Minería y la Industria del Entrego o el Museo de Ferrocarril de Gijón. En el año 2001, Asturias aprueba su propia Ley de Patrimonio Cultural, dentro del contexto general, seguido por el conjunto de comunidades autónomas españolas. Esta ley define y concreta las medidas de salvaguardia, de protección y de puesta en valor del patrimonio asturiano. La importancia del pasado industrial de nuestra región, con su consecuente reflejo en la existencia de un amplio y variado patrimonio vinculado con este pasado, queda patente en la propia ley que constituye un hito en la protección legislativa en torno al patrimonio industrial. Señala la ley de diferentes tipologías de elementos susceptibles de pasar a contar con una protección individualizada a partir de ese momento. Esta protección se materializa mediante la inclusión en alguno de los tres niveles de protección jurídica que establece dicha ley. La declaración como bien de interés cultural, su inclusión en el inventario de patrimonio cultural de Asturias o su inclusión en los catálogos urbanísticos municipales. Del mismo modo, esta ley prevé medidas genéricas de protección, como la que señala en concreto el artículo 77, en que prohíbe la destrucción de maquinaria industrial al año 1940. Como ya se ha señalado, Asturias fue pionera en España a la hora de elaborar un inventario de su patrimonio industrial. Apenas iniciada la andadura de la Consejería de Cultura, tras la asunción de competencias en la materia, se inicia la elaboración de un inventario del patrimonio histórico industrial de Asturias, realizado por un grupo de profesionales coordinados desde el Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. Este inventario supuso un esfuerzo notable por sistematizar el conocimiento que acerca de nuestro pasado industrial se tenía. En los años 80 y 90 también se realizan nuevos inventarios, más centrados en un ámbito temático o territorial concreto. Coincidiendo con la aprobación de la Ley de Patrimonio del año 2001 y con la puesta en marcha del Plan Nacional de Arquitectura Industrial a nivel nacional, se desarrollan diversos trabajos de catalogación de elementos seleccionados del periodo correspondiente al denominado Movimiento Moderno. Se trata de los distintos inventarios y registros impulsados por el docomomo ibérico que en Asturias posibilitó el estudio en detalle de una veintena de elementos variados del pasado industrial, desde factorías siderúrgicas a diversas instalaciones de la fábrica de armas de Oviedo o viviendas de promoción empresarial como las de Soto del Rey. Es una información de tal calidad que ha servido de base a los diversos estudios técnicos que posibilitaron la declaración como bien de interés cultural de algunos de estos elementos. Como ya se ha señalado, al describir la Ley del 2001, la protección efectiva de los distintos elementos de patrimonio cultural se lleva a cabo mediante su inclusión en alguno de los tres niveles de protección que define la propia ley, como ya señalé, bien de interés cultural, inventario de patrimonio cultural o catálogos urbanísticos. La Consejería de Cultura del Principado es responsable de los dos primeros niveles de protección, bien de interés cultural y catálogo, siendo su papel el de supervisar, informar todo lo relativo a la elaboración de los catálogos. En cuanto al nivel superior de protección, el de bien de interés cultural, hasta el momento hay cinco conjuntos o elementos que cuentan en Asturias con esta consideración de bien de interés cultural. Se trata del conjunto del Pozo Santa Bárbara de la Ravaldana, en el Consejo de Mieres, el Pozo San Luis en la Nueva, Langreo, y el Pozo Sotón en el Entrego, en el que hoy nos encontramos, además del Castillete de la Mina de Carbón de Arnao, en este caso con la categoría de monumento. Además, y como reflejo de uno de los escasos intentos de industrialización propia que existieron en el Principado durante el siglo XVIII, se puede considerar también de interés cultural el cortisio de regla, conocido como casona de regla en Oviedo. En cuanto al segundo nivel de protección, el de inventario de patrimonio cultural de Asturias, los primeros elementos que se incluyeron en el mismo fueron las vinas de Llumeres, en Gozón, la estación de ferrocarril de Villabona, en Llanera, varias instalaciones del espacio minero de Solvay o Pozo Siero, en Siero, la antigua fábrica de conservas LIS, en Soto del Barco, y el conjunto histórico industrial de Arnao, en el Consejo de Castillón. En el año 2013 se inició un proceso de inclusión en el inventario de bloques temáticos de bienes patrimoniales. Así, en ese año se incorporaron en este nivel de protección 26 explotaciones mineras propiedad de UNOSA, con un total de 104 elementos. En el pasado año 2018 se incorporaron, por último, un total de 29 elementos de diferentes tipologías emplazados en 16 consejos asturianos y que incluyen desde grandes instalaciones, como la fábrica de Loza de San Claudio, a restos del antiguo teleférico que enlazó Coaña con el salto de Salime durante la construcción de esta infraestructura. Por lo que se refiere al tercer nivel de protección, el de los catálogos urbanísticos, un estudio encargado por la Dirección General de Patrimonio Cultural en 2015 analiza, consejo a consejo, la situación del patrimonio industrial en los mismos, en los catálogos, concluyéndose que hay más de 1.700 elementos o conjuntos inventariados de los que un millar ya cuentan con protección. Quiero destacar que este estudio fue realizado por Clara Reyes-Toy, que hoy forma parte del equipo del Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección de la Consejería de Cultura y que es, bueno, una experta y conocedora de esta materia. Al margen del registro y protección del patrimonio industrial, otra línea de actuación de la consejería se ha centrado, bueno, de la consejería, perdón, en general, otra línea de actuación se ha centrado en la reutilización de estas antiguas instalaciones fabriles y productivas. Es el caso de la fábrica La Curtidora de Avilés, o a menor escala de Cristasa, en la calzada de Gijón, que se han convertido en centros de empresas noveles y en hitos de zonas de expansión urbana reciente. También en la Felguera, en el polígono de Balnalón, se ha producido este fenómeno de utilización de antiguas instalaciones fabriles para acoger a nuevos viveros de empresas. Otro caso paradigmático es el del antiguo Pozo Barredo de Mieres, hoy reconvertido en campus de la Universidad de Oviedo, tras un proceso de reordenación de espacios y de instalaciones mineras sin muchos equivalentes en España, como tampoco los tiene la utilización del Pozo Fondón en Langreo como sede del Archivo Histórico de Unosa. El antiguo lavadero de Sovilla, cerca de Ujo Mieres, ha sido rehabilitado también como sede de las instalaciones de la empresa Río Glass, que ha ejecutado una ejemplar labor de recuperación de antiguas instalaciones, como el edificio de lavadero central de carbones o la antigua nave en la que han emplazado sus oficinas. La tipología de nuevos usos que se están dando a antiguos equipamientos industriales es cada vez más variada en Asturias, estando en la actualidad en fase de análisis y debate el destino que tendrán antiguas instalaciones de gran relevancia, como la fábrica de tabacos de Gijón, la de armas de la Vega o la de gas de Oviedo. La creación de una red de museos y de centros expositivos ligados a la historia industrial de Asturias constituye la aportación más notable y notoria de cuantas se han realizado en el Principado en relación con el patrimonio industrial. En este ámbito, el primer gran referente lo constituyó el Museo de la Minería y de la Industria de Entrego, construido ex novo en una antigua escombrera minera cerca del Pozo San Vicente. Ligado a la primera estación de ferrocarril de Gijón, punto de partida de una de las tres líneas férreas más antiguas de España, surge en 1999 el Museo del Ferrocarril de Asturias, que cuenta con una notable colección de material móvil rodante y de un centro de documentación que se ha convertido en una referencia nacional e internacional. En el ámbito del patrimonio minero, destaca la apuesta realizada por UNOSA en el Pozo Sotón, que ofrece la posibilidad de realizar una visita a una mina real, experimentando el auténtico trabajo minero. También el Ecomuseo de Samuño y el Museo de Arnau permiten el acceso a minas reales, estando en marcha también un proyecto de posibilitar la visita pública a la primera instalación minera declarada Bien de Interés Cultural en Asturias, como es el Pozo Santa Bárbara en Turón, Mieres. El objetivo ahora, en relación con todos estos equipamientos y centros expositivos vinculados al patrimonio industrial, es lograr que trabajen de manera coordinada, en red, al estilo de lo que hace ya varios años ocurre con la red de museos etnográficos del Principado de Asturias. Igualmente, por parte del turismo del Principado de Asturias, hay que destacar que se ha incluido por primera vez el patrimonio industrial en su planificación estratégica, apareciendo ya en el programa de turismo sostenible Asturias 2020 esta variante patrimonial como uno de los principales productos del plan, singularizándolo y dándole entidad propia, pasando a ser uno de los, como digo, de los nueve productos estratégicos que se definen en este programa. Concluyo más, para dar paso a los conferenciantes, concluyo esta breve y rápida panorámica de las políticas de gestión del patrimonio industrial asturiano, pues destacando, mostrando mi satisfacción por estar presente aquí en estas jornadas de buenas prácticas y agradeciendo, reiterando mi agradecimiento a UNOSA y al Ministerio de Cultura a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Bueno, me corresponde ahora ceder la palabra al primero de los conferenciantes, que como ya se acaba de señalar, sustituye a Faustino Suárez Antuña, se trata de Álvaro Álvarez Gutiérrez y que va a aportar su visión sobre el estudio histórico del Pozo Sotón. Vamos a dar paso a la presentación. En primer lugar, me gustaría, siempre comienzo, me gustaría dar una visión general de lo que es el patrimonio, el concepto de patrimonio, que muchos de ustedes ya seguro que son arquitectos o especializados en aspectos de patrimonio y conocen la etimología del término. Patimonio viene de la palabra pater, que significa la herencia del padre, a diferencia de la madre, que la madre siempre es todos los elementos internos de nuestra persona y el padre es los elementos externos. Patimonio es la relación o el conjunto de relaciones jurídicas en términos de derecho que relaciona a una persona con una cosa, el conjunto de activos de los derechos, pero también de los pasivos, y esos pasivos son los deberes y las cargas que tiene que asumir la persona y comprometerse y dar respuesta. Es una relación mutua. Ya en el artículo de 1911 del Código Civil te dice que el sujeto responderá con sus bienes presentes y futuros, o sea, que esa herencia del pasado se asume como parte del devenir del futuro. Bueno, analizando ya, centrándonos un poco, lo primero es la localización del Pozo Sotón dentro del Valle del Río Nalón. No me quiero centrar mucho en este aspecto, únicamente decir que lo que es la cuestión del territorio, lo que la Carta Europea de Ordenación del Territorio establece al respecto, en relación a que el territorio es el conjunto de relaciones manifestadas en un entorno físico de aquellos elementos culturales, sociales, económicos y ecológicos o sostenibles, y que son la representación de una sociedad. A partir de esa sociedad, ya sea en cualquier momento de la historia, se ha ido generando su propia raíz y lo que somos ahora es el resultado de esa manifestación en el territorio y de la herencia de nuestros antepasados. Y aquí, prácticamente, la herencia de vuestros antepasados más directos, yo soy castellano, es la relación con la minería. Esta situación es lo que permite la configuración actual o la imagen que se da de todas las cuencas, de una serie de poblaciones dispersas que han crecido en base a los pozos mineros y, a partir de ahí, ha sido el surgimiento de los distintos núcleos urbanos. En relación al Pozo Sotón, el Pozo Sotón se convierte en un paradigma del modelo de espacio minero en el valle central del río Nalón, en lo que se refiere tanto a los edificios como a la organización especial y a la tecnología. Y esto, la evolución de la minería es un continuo aprendizaje en el que los aspectos o los errores que se han cometido en los primeros momentos se fueron corrigiendo y el Pozo Sotón, en la consideración del RETER, del Castillete, es una muestra de ese aprendizaje. La relación espacial no solo se vincula al espacio aéreo, sino a su suelo. Aquí podemos ver, no me quiero detener mucho en estos aspectos, cómo los pozos entre sí muestran una relación subterránea y están comunicados unos con otros y es la vinculación, ese vínculo con la tierra. El Pozo Sotón tiene un perímetro de 1.489 metros y una superficie de 76.632 metros cuadrados. Está próximo al río Nalón y la esplanada prácticamente ha ido ganando terreno al río, hasta la canalización del río. Se ve en las fotos antiguas cómo el río ha ido variando un poco el curso. Sin más preámbulos, ya vamos a dar parte de la evolución histórica, diferenciando tres etapas. Una evolución más general de lo que es el Pozo, y luego me centro en la parte de la Casa de Máquinas y el taller de clasificación, que son los principales objetos de la propuesta de intervención. Bueno, en primer lugar, la explotación, el descubrimiento del afloramiento carbonífero del Sotón se realizó en 1792 por Fernando Casado Torres, enviado de Carlos IV en busca de recursos. A partir de este momento, a mitad del siglo XIX, se produce una transformación de la sociedad agrícola a una sociedad industrial, como suele pasar en estos casos, donde hay dinero. En 1858 se produce la fundación de la sociedad colectiva Duro y Compañía, que va a ser la principal impulsora de la explotación. Desde 1880 a 1905 se produce la concesión para la explotación del antiguo pozo, de la Bocamina Nueva, la Salladosa y la Generala, que lo podemos ver aquí en los tres puntos reflejados. Luego, ya hablando más concretamente en relación a lo que es el pozo, las instalaciones del pozo Sotón, en 1914 tiene inicio la construcción de la perforación y en 1916 se alcanza la profundidad máxima hasta esa época. Hay una noticia de que se habían llegado a 200 metros de profundidad debido a la muerte de un trabajador. En 1917 se empieza la elevación de la instalación de los castilletes y en 1920 se empieza a construir la casa de máquinas. Esta primera, bueno, se ha diferenciado como una primera fase entre 1917 y 1922, que es, que podríamos decir, como el surgimiento de lo que es el inicio del Sotón. Esta información, la documentación que se ha sacado del archivo, nos revela todas las estructuras, que la verdad es una preciosidad ver el detalle de todas las instalaciones, y en especial en relación a la estructura de hierro roblonada, que posibilitó la realización de esta obra. Es una, como todos ustedes conocen ya, es una estructura de hierro roblonada, una construcción hiperestática basada prácticamente en el método empírico. Prácticamente no existían métodos de cálculo, se realizaban a través de cálculos de procedimientos gráficos, y aunque ya en esa época se exigía un proyecto para la realización de estos elementos. Como me he referido antes, la documentación es muy exhaustiva en este aspecto, y merece la pena observarlo y detenerse para ver cómo era el proceso constructivo. En esta primera fase, ya he comentado, la elevación de los castilletes. Tenemos a la derecha el castillete primero, que en esta imagen ya está finalizado, y en primer plano, el castillete número dos, o del pozo auxiliar, que está a falta de la terminación de la cubierta y del eje de poleas. En 1922 y 1923 empieza a funcionar el taller de clasificación. Luego me centraré más en la casa de máquinas y en el taller de clasificación. Esto, como ya he hecho mención antes, supuso una renovación o un proceso de mejora de todos los procedimientos industriales que se estaban, y la elevación del réter permitía liberar toda la zona de la esplanada y establecer una estructura o un plano de trabajo para la clasificación del carbón. Y a partir de ahí ya se distribuía a través de las distintas tolvas. Aquí podemos ver la relación entre el taller de clasificación y la casa de máquinas, que la casa de máquinas ha sido objeto de sucesivas intervenciones. En primer lugar, como en este aspecto, ya podemos ver que forma como un rectángulo muy cuadrado, todo muy bien centrado y que actualmente la casa de máquinas se ha expandido y ha distorsionado un poco esa geometría. También hay que destacar la casa de aseos y la empistería, con la cubierta tipo C, que lo tenemos mirando por la ventana, se ve que ha sido también objeto de ampliación. Y en 1920 se produce la construcción del taller mecánico, que se puede ver en esta imagen a los pies del pozo. Como aspectos fundamentales o como anécdota histórica del momento, en 1925 el príncipe de Asturias, que es el hijo de Alfonso XIII, visitó el pozo. Y aquí le tiene ya vestido para bajar al mismo. Ya dejando atrás lo que es la configuración o el surgimiento del pozo, en 1939 se produce una reforma del taller mecánico y en estos años, sin poder precisar la fecha, porque no hay documentación histórica al respecto, se amplía la casa de máquinas para albergar las oficinas, que lo podemos ver en la parte superior. En esta imagen ya vemos que la oficina ha perdido la relación de los cuatro vanos que veíamos en la imagen anterior, ahora se convierten en tres vanos y con una escalera de estilo más o menos imperial, dando importancia, elevándose a una planta intermedia. Estas oficinas tienen tres plantas. Lo que más me llama a mí la atención en esta imagen es el coche, que es como a mí me recuerda a las fotografías que hacía Le Corbusier, con la imagen de su arquitectura y el coche en primer plano como elemento de automoción, de dar la importancia de la vigencia del momento. Luego ya, por esta época, en estas fotografías podemos ver a los trabajadores que dan un poco el reflejo de cómo va cambiando la configuración tanto de la casa de máquinas como del taller de clasificación. Ya vemos que se va cubriendo parte del taller de clasificación, sobre todo en las zonas de embarcaderos. En esta imagen podemos ver un poco esa diferencia del mundo agrario con el mundo industrial. Ya en 1946 y el 47 se produce la construcción de la antigua colonia residencial, que es hoy actualmente oficinas, siendo una manera pionera en este sentido, de albergar estas colonias próximas al lugar de trabajo. En 1953 se firman los acuerdos hispanoamericanos para la introducción de los compresores, sustituyendo el modelo de aire comprimido, que era el primigenio. Y supone, por otra parte, se establece la ampliación de la casa de aseos, manteniendo el mismo estilo de cubierta tipo sed. Y también la ampliación de la casa de máquinas hacia el sur. En este plano podemos ver los planos que supusieron la ampliación. Luego, cuando analice la casa de máquinas, ya os detallo alguna cuestión al respecto. Aquí podemos ver cómo a los pies ya se está en proceso de construcción de la ampliación. Una primera fotografía es el vuelo americano, como prácticamente en toda España, en que se puede ver un poco la organización. Es una fotografía con poca definición, pero más o menos sí que nos permite ver esa imagen de evolución. Y, por otra parte, el río Nalón, cómo se ha ido transformando. Aquí tenemos un plano de la colonia antes de la modificación llevada a cabo. Y durante estos años, que son en 1960, Carlos Hugo de Borbón, pretendiente carlista al trono de España, se refugió en la mina trabajando unos cuantos días por cuestiones políticas. En 1968, ya gracias a la fotografía en color, destacar que se sustituye el sistema de salida de todo el carbón mediante ferrocarril, mediante vagones de ferrocarril, por sistemas de camiones. Es que eso también va a dar un poco la transformación de la fisionomía en relación a la organización urbana. En 1967, se empieza a construir el control, la marquesina, en la parte superior, y se produce también una mejora de la maquinaria. Es una pena no poder hablar en este espacio de tiempo sobre la maquinaria, porque es uno de los principales elementos que hay que tener, sobre todo en el patrimonio industrial. Pero para ello me remito a la memoria, porque ahí se analiza cada una de las piezas. En 1974, la población activa dentro del pozo es de 1.200 trabajadores, y las expectativas ya pronosticaban a 1.550 trabajadores para 1980. Luego, en 1976, un punto fundamental es el surgimiento de la Casa de Aseos y Lampistería, donde hoy estamos dando esta conferencia, al arquitecto Félix Cienfuegos, que es un arquitecto del lugar y que ha realizado diversas obras, sobre todo en Asturias. La principal característica es que respeta la cuestión de la materialidad en relación al ladrillo, con respecto a la Casa de Máquinas, pero presenta un estilo totalmente distinto al clásico de la citada Casa de Máquinas. En 1977, podemos ver el plano de Unosa, que ya nos da un aspecto muy general de lo que es la organización, la configuración urbana del pozo. Ya en la década de los 80, se empieza a realizar obras de hormigonado de la plaza donde está situado el pozo, y se van disponiendo los distintos elementos de soporte o de ayuda al pozo. En la fase de 1990, podemos ver ya los distintos cambios, que son sobre todo cambios de chapa y pintura, como digo yo. Se empieza con un color blanco, a pintar el taller de clasificación, se refuerza sobre todo la estructura, y ya finalmente lo que va a dar lugar es al paso del color actual, de ese verde actual. En 1997, se produce la demolición de elementos del entorno, no situado en la parcela del Sotón, sino en el exterior, destacando la antigua planta termogeneradora o el lavadero, convirtiéndose en un parque industrial, y el parque de carbones en una superficie industrial. Bueno, actualmente, esta es la imagen que recoge el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que prácticamente no ha variado en estos últimos años. La importancia de la conservación a través de todas las propuestas de patrimonio que anteriormente nos han estado comentando, pues esto motiva que en 2010 sea seleccionado como uno de los 100 elementos o conjuntos del patrimonio industrial portichí, y en 2013 se produce el inicio de la encuación del expediente para ser declarado BIC, que alcanza dicha calificación en el año 2014. Luego, ya en el año 2016, la Casa de Aseo se convierte en el actual centro de experiencias, y también en el año 2016 se inaugura el monumento conmemorativo a los trabajadores de unos fallecidos en accidente laboral. Bueno, visto esta visión rápida del conjunto, vamos a centrarnos ahora en relación a lo que es la Casa de Máquinas y el taller de clasificación. En primer lugar, la Casa de Máquinas, para hacer el análisis, se ha diferenciado como cinco fases, más una sexta, que podríamos llamarla como un cajón desastre de aquellas intervenciones donde el estudio no nos ha permitido identificar o dar pistas en qué años se pudieron realizar. Esta tarea se ha realizado en base a la lectura estatigráfica de paramentos en la Casa de Máquinas, ya que lo permitía su configuración y que es un método utilizado especialmente en arqueología a raíz de la matriz de Harris y que actualmente se está llevando a cabo, surgió a partir de los años 70, se está llevando a cabo en cualquier tipo de edificio histórico. Se utiliza principalmente en iglesias para ver la evolución, que solo es el elemento que más evoluciones ha tenido a lo largo de la historia. Pero en este caso sí que surgió la posibilidad de realizar este análisis y contrastarlo con la información documental, con la documentación histórica, porque son elementos complementarios para ver la veracidad y, por otra parte, para confirmar aquellos aspectos que la documentación histórica no se refleja. Bueno, para esto se realizó unos dibujos, unas imágenes de la evolución o del estado ideal, de cómo sería en cada una de las fases. En la primera fase podemos ver desde la Casa de Máquinas que es una configuración muy simétrica, muy clásica, muy pura, respetando siempre la combinación de vanos. Y, en parte, recuerda a la fábrica de Peter Berens, de la empresa G, salvando las distancias, ya que en la fábrica de Peter Berens se utilizaba con más ahínco la estructura metálica. Pero sí que tiene esa idea de crear un espacio diáfano y, sobre todo, bien iluminado, que son las principales características de estas naves y que también, en relación a todos los elementos del valle, se toma como esta referencia. Aquí podemos ver la configuración o la relación existente entre el taller de clasificación y la Casa de Máquinas, que se ajusta estrictamente a lo que es ese rectángulo que he comentado anteriormente y que poco a poco se irá desvirtuando. Una segunda fase, ya entre el año 1925 y 1946, es la ampliación de la oficina. Esta ampliación ya hace perder toda simetría al respecto y se crea anexionada a la parte norte. Es una construcción en tres plantas, con acceso principalmente a la planta segunda, por una escalera imperial. Destacar la organización que ha ido cambiando y, sobre todo, los elementos del suelo, todas las baldosas hidráulicas, que, en parte, llamaban mucho la atención por esa variedad de elementos. Aquí podemos ver la imagen anterior, lo que he comentado, y cómo se ha perdido la relación de los cuatro vanos, de la imagen inicial, a los tres vanos. O sea, dando, por así decirlo, un aspecto singular, destacar en sí la parte de las oficinas. La tercera fase ya es en 1954 a 1955, que no se dispone de fuentes escritas respecto a este aspecto. Esto surge con la necesidad de albergar los nuevos compresores, una necesidad de ampliación espacial al respecto, de sustitución de los equipos de aire comprimido que son los elementos originales. Esta ampliación, esta es la imagen que he puesto antes, se comenzó primero por los pies de lo que es actualmente la casa de máquinas y avanzando hacia la casa existente. Esto se realizó sobre todo para no cerrar o no parar la producción de carbón. Finalmente se eliminó la fachada sur y quedaron anexionadas. Sigue el mismo criterio, el mismo diseño compositivo en todos los aspectos. Respeta esa composición de vanos y se amplía la parte de la cubierta. Destacar en esta parte un lucernario que se realizó. La imagen ya comentada de la ampliación a los pies y la relación con el taller. Luego una cuarta fase sería de 1955 hasta 1977, que afecta sobre todo a la fachada oriental, que es la fachada que más ha perdido de su composición original y la que ha sido más afectada por las ampliaciones. No han respetado la composición ni la materialidad, porque son agregados que divirtúan un poco esa imagen primigenia del conjunto. Luego también en esta época se realizó la caseta de filtros y la fosa de calderines, que lo tenemos ahí arriba. Bueno, este se añade el cuerpo agregado 1, que lo hemos denominado así en la memoria, para hacer una distinción de los elementos, que como ven respeta un poco esa materialidad de la utilización del ladrillo, pero no en sus aspectos compositivos. Luego ya en la quinta fase, que sería posterior a 1977, porque no se dispone de información al respecto, serían los cuerpos agregados en los extremos de la fachada horizontal, que son cuerpos menores que, como ya he comentado, desvirtúan esta imagen. Y en una sexta fase, que es lo que antes he comentado como cajón de desastre, donde no podemos, por la falta de información, pero sabemos que existe, definir con precisión su fecha, que es la modificación de la cornisa, luego la visita severa, la modificación de la cornisa en el cuerpo de oficinas, en el que desaparece la balostrada del ladrillo y se coloca en una valla metálica. Luego la intervención del cuerpo del grupo eléctrico, que sería la parte central de la fachada oriental, y el cuarto bajo la escalera imperial, que en las fotografías anteriores lo veíamos totalmente diáfano y actualmente está cubierta, que son elementos que hacen perder un poco la esencia de la casa de máquinas. Ya centrándonos en el taller de clasificación con los castilletes, pues se realizó una operación basada sobre todo en la documentación histórica, ya que no se puede realizar en una estructura metálica esta lectura de paramentos, sobre todo por la técnica constructiva. Como ya he comentado, es una arquitectura del hierro basada en la sinceridad constructiva, que muestra lo que hay, o sea, el correcto funcionamiento de la estructura, una estructura hiperestática basada en el conocimiento empírico. Bueno, luego, a partir de este momento, ya, ah, igual, perdón, se ha realizado por distintas fases. Aquí las fases han sido como más centradas en cada una de las décadas, a partir de la documentación existente, que podemos ver siete fases, y siendo la séptima, pues otro cajón de sastre, donde meter, incluir todas aquellas intervenciones que sin fecha definida, pero sabemos que existen. En primer lugar, como en consonancia con la evolución de la casa de máquinas, podemos ver esa configuración o ese respeto del rectángulo original que poco a poco se irá desvirtuando. Se realiza la prospección, como ya hemos comentado, y luego se empieza a elevar los castilletes. Es la imagen de todos los planos. Y, bueno, tenía unas lecturas, pero como sé que estamos apurados de tiempo, pues lo dejo. Me remito a la memoria. Luego ya se empieza a ver en esta primera fase la evolución de cada uno de los castilletes y los elementos que anteriormente he comentado, que vemos la sinceridad de la estructura y el proceso constructivo de un elemento ya terminado a otro elemento que está en proceso. La principal singularidad del taller de clasificación es esa elevación del taller de clasificación a una planta primera de clasificación de todo el carbón para luego, mediante una serie de tolvas, pues dirigirlo hacia los balgones que encontramos aquí en la parte derecha para ser llevadas al lavadero. El acceso de los obreros y de los insumos se realizaba en la planta a cota cero, o sea que en este aspecto permite una mayor funcionalidad del proceso de extracción. También, una segunda fase, ya en 1900, podemos destacar que en 1941 se introducen nuevas jaulas de tres metros y que esto conlleva a reforzar la estructura. Siempre se ha ido actualizando o mejorando la estructura con un proceso constante, ya que siempre un elemento patrimonial que está habitado es la mejor forma de conservación, porque se tiene un mantenimiento constante, un mantenimiento de cero horas, que se llama, en el momento que haya cualquier error se va a subsanar. En el momento en que se paraliza, se deja de hacer, pues ya poco a poco va a ir avanzando a su estado de ruina. Y esto es lo que ha permitido conservar hasta nuestros días prácticamente la totalidad de la estructura con diversas modificaciones en sus elementos. Aquí podemos ver la configuración de la serie de los vagones en relación con el taller de clasificación y cómo poco a poco van a ir apareciendo unos cobertizos en la esplanada para albergar, pues, tanto los obreros, para proteger, sobre todo a los obreros, como a la maquinaria. Va apareciendo poco a poco el revestimiento del taller de clasificación, en primer lugar, centrado en la zona de salida de los pozos y que posteriormente, pues, va a dar el resultado actual. Bueno, aquí, pues, para hacer un poco la relación, ¿no?, de las dos piezas y cómo se va a ir poniendo de manifiesto el revestimiento. Una tercera fase, una tercera fase, como ya he comentado, siempre va a ir surgiendo en función del refuerzo de la maquinaria y de las modificaciones que se van a ir haciendo de la maquinaria y, en este caso, de los compresores. En los años 70 hay un informe, siempre va a estar ligado esto a informes, sobre la necesidad de la necesidad de la sustitución de la maquinaria, de la maquinaria de extracción. Esto provoca, pues, como ya hemos visto, la ampliación de la casa de máquinas y demás elementos. En 1968, aquí podemos ver la sustitución de… se realiza la sustitución de los vagones por el sistema de transporte en camiones. Luego, una cuarta fase, en los años 80 ya se produce el hormigonado de la plaza, que da un poco más de homogeneidad al elemento y se produce un refuerzo y nueva capa de pintura de los castilletes. En 1985 se da un informe sobre la disminución de la sección del mal estado que presentaba y se realizan una serie de actuaciones. Me remito a la memoria, lo siento. Luego, también, en estos momentos se empieza a ampliar los cobertizos hasta alcanzar prácticamente la casa de máquinas. Aquí, en la sección, podemos ver que ya han culminado, han llegado a juntarse los elementos. durante esta fase lo que se va a realizar sobre todo es lo que ya he comentado de los ajustes de chapa y pintura, que va a dar lugar a ese cambio del color que tenía antes al color gris perla, que es como lo define en la memoria con una serie previamente tras un chorreado de arena y de una serie de protecciones de zinc y de clorocaucho. Luego, ya, en la sexta fase, ya se empieza a configurar la visión actual, que es a finales de los 90 con sustitución del color, del color gris perla a ese verde esmeralda y al característico rótulo amarillo del pozo Sotón. Aquí podemos ver, aunque sea una fotografía en blanco y negro, pero, bueno, esto respondería a la situación previa, al color gris perla. Y la séptima fase, ya podemos decir que es el cajón de Sastre que he comentado que están recogidos en la memoria. El resultado es la imagen que tenemos actualmente, lo que se quiere conservar y lo que se quiere mantener, protegiendo los principios, los valores patrimoniales, los elementos, porque en este aspecto no he hecho una mera mención a la maquinaria, pero también todos aquellos elementos, los murales, los carteres de protección, de aviso de seguridad, las bromas que hay escritos en los muros que son elementos recogidos en la memoria y que muestran un poco el carácter industrial, pero también el carácter humano de este elemento. Para ello, pues, podemos buscar, se pretende buscar esa imagen icónica de lo que es el Pozo Sotón, no únicamente ya es el proceso de saber que ha sido un objeto de extracción, pero también darle un nuevo uso que nos permita seguir manteniendo y conservando ese patrimonio. Finalmente, ya es la actuación, este es el estado actual y esto es la base para la que los arquitectos utilizaron Julio y María para hacer la intervención. Esto es todo por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y doy paso a María. Como ya explicó Álvaro, la Casa de Máquinas sufrió numerosas actualizaciones y ampliaciones a lo largo de su historia. Este estudio nos sirvió como base para decidir qué elementos íbamos a eliminar y qué elementos íbamos a conservar. En este caso, decidimos eliminar estos tres elementos que consideramos discordantes. Todos ellos, excepto el segundo, pertenecen a las actuaciones realizadas después de 1977. Estos dos pequeños son posteriores y este lo fechamos entre 1955 y 1977. En este caso, este, aunque mantiene el mismo material, la composición es totalmente diferente al cuerpo original, por lo que decidimos eliminarlo para permitir una mejor interpretación de la sala de máquinas. Antes de eliminarlos, procedemos a documentarlos marcando su ubicación, descripción, dimensiones, bueno, hacemos estas fichas. Y, además, mantendríamos la diferenciación del pavimento en la zona que ocupaban antiguamente estos elementos, una vez eliminados. esta zona de tabiquería debajo de la escalera también la eliminamos para liberarla. Esto también pertenece a la época que Álvaro incluyó en la última fase como una fase más indefinida que no sabemos muy bien en qué momento se fueron añadiendo estos pequeños elementos. Supongo que, según el uso, iban añadiendo diferentes elementos. Esta imagen la puse, la explicó ya Álvaro, la puse para recordar el estado de la casa de máquinas anterior a la fecha en la que se amplía la zona de oficinas. Aquí se ven los cuatro huecos del alzado norte y esto a nosotros nos sirve para recuperarlos de manera parcial y permitir una conexión entre lo que sería la sala de oficinas y la sala de máquinas. Esto es uno de los planos de despiece de carpintería. Recuperamos los despieces y huecos originales. Algunos están más modificados que otros. En este plano se ven sin sombreado lo que sería el estado actual del hueco y al lado tenemos en verde, azul, los huecos que se sustituyen y en marrón los que se restauran. La carpintería de madera también restauramos la carpintería y la mantenemos. Estos son los alzaos del alzado oriental que, como ya dijo Álvaro, es el alzado que sufre más modificaciones y en él podemos ver su estado actual con los cuerpos agregados y abajo aquí a la derecha el estado final del alzado eliminando los cuerpos y recuperando las carpinterías originales y los despieces. Realizamos una serie de estudios para poder llegar a una conclusión en qué intervenciones llevar a cabo en la casal de máquinas. Este plano y este pertenecen a un estudio de materiales. En estos planos lo más significativo es la diferencia de material entre la ampliación de 1955 y el agregado al cuerpo eléctrico que están revestidos en una plaqueta cerámica y el resto del edificio que es de ladrillo. Aquí se ve un poco la diferencia a la derecha estaría la plaqueta y aquí a la izquierda se nota un poco la diferencia entre los materiales. Estos son planos de lesiones. Las más importantes serían las lesiones que presentan los cargaderos y una deformación que hay en la esquina noreste de la sala de oficinas. El resto son efluorescencias, daños causados por suciedad, por vegetación, oxidación, este tipo de lesiones. Más adelante veremos fotos de las lesiones de los cargaderos y de la esquina noreste. Aquí vemos alguna foto. Aquí se ve la vegetación, efluorescencias. En alguna parte como en esta hay que recuperar alguna cornisa que se eliminó. También las cornisas presentan bastantes daños. Es otro de los puntos que hay que tratar más importantes. Este plano y este serían los criterios de intervención que tomamos en base a los planos anteriores de materiales y lesiones. Es decir, según el material y el tipo de lesión proponemos unas actuaciones u otras. Serían limpiezas, son actuaciones generales, lavado de las florestencias, reparación de cornisas. En estos cuadros vamos marcando cada una de las intervenciones. Esto es una sección general de la rehabilitación de la fachada. Aquí proponemos aplicar un hidrofugante transparente y que no forme película toda la fachada ya que la mayoría de las lesiones son debidas a la humedad. Hay que atajar el problema de alguna manera. En cuanto a la cubierta, mantenemos su aspecto original, tanto exterior como interior. Añadimos un aislamiento térmico, lo vemos aquí en el detalle, una lámina TIDEC para mejorar su impermeabilidad y reparamos las zonas que están dañadas. Intentamos recuperar la mayor cantidad posible de la teja original y, bueno, un poco más. Bueno, esto era querida la parte de arriba, según una barandilla metálica que ya lo mencionó Álvaro, en algún momento la cornisa, bueno, la cornisa al antepecho superior se eliminó y lo sustituyeron por esta barandilla. Nosotros proponemos recuperarlo basándonos en las fotografías y recuperar su estado anterior. Esta sería la grieta de la esquina noreste que os hablaba al principio y, bueno, se propone un refuerzo. Estos planos de estructuras participó con nosotros en su creación Javier Fuentes que ya lo mencionaron al principio de la charla. Estos serían los cargaderos que están en muy mal estado. Aquí proponemos un refuerzo con dos chapas y para recuperar su imagen actual con el mortero coloreado colocamos un panel tipo aquapanel y un mortero coloreado en masa por la parte inferior. De esta manera protegemos el cargadero, lo reforzamos y el aspecto exterior sería el mismo al que debería de tener. Esto es la caseta de filtros. Muestra una serie de deformaciones debido al peso de un depósito que se colocó en uno de sus extremos. El terreno se deformó y se produjeron ciertas grietas en la caseta de filtros. No voy a entrar mucho en detalle en esta ya que los criterios de restauración serían los mismos que para la sala de máquinas. Uno de nuestros objetivos principales en el proyecto es mantener el estado actual o la esencia actual de la industria. Por lo que nuestras actuaciones serían mínimas, sobre todo serían de conservación. En este caso se repararían, bueno, hay zonas de entrada de agua de la cubierta o Hugo en su momento, habría que reparar las zonas de las paredes, de pintaría y el pavimento se mantendría tal y como está la misma baldosa existente. Bueno, y las máquinas, como ya dijo Álvaro, se hizo un estudio de ellas, se limpian, se mantienen, pero tampoco se pretende ni proponemos repintarlas ni simplemente conservarlas en su estado original. esto sería el taller de clasificación. Aquí hacemos lo mismo. El estudio cronológico nos sirve para valorar qué elementos eliminamos. En este caso, también, la mayor parte de los elementos que se eliminan pertenecen a la última fase que Álvaro denomina como el cajón desastre. Serían, en la parte superior, unos muros con unas chapas situadas en la fachada oeste. Proponemos eliminar las chapas grecadas de la planta primera y segunda que se colocaron a finales de 1990. El primer tramo de cobertizos, que sería esto que aparece aquí abajo en morado, ya que nos parece interesante liberar la fachada y recuperar este estado anterior. Y después, bueno, quitamos pequeños depósitos y casetas que van ocupando sobre todo la planta baja. En este caso, también documentamos cada uno de los elementos que proponemos eliminar. Aquí veis imágenes, pues hay elementos como esa caseta que habría que quitar y, bueno, aquí en este caso serían los muros y las chapas de la fachada oeste. También vemos arriba las chapas grecadas. Al eliminar estas chapas pretendemos devolver al pozo la imagen de estructura en la que se veía más la estructura que tenía a principios del siglo XX. Aquí vemos el primer tramo de cobertizos que pretendemos eliminar con el encuentro que tiene con la sala de máquinas que no es un encuentro muy fino y, bueno, queríamos recuperar esa fachada. Aquí volvemos a ver las chapas de cadas y los muros. Estos son planos de... Tenemos muchos, voy a poner solamente unos pocos. Son planos de levantamiento y estudio y estudio de estado actual que también los realiza Javier Fuente. Estos planos nos sirven como base para detectar las lesiones que presenta la estructura. Principalmente están causadas por la corrosión. Tenemos rotura de ausencia de pernos, corte de montantes, pérdida de sección... Bueno, aquí vamos viendo diferentes imágenes de diferentes puntos que presentan las lesiones. Estos son dos propuestas que se aplicarían en los casos que fuese que se presentase cada uno de los dos tipos de lesiones. A la derecha tenemos la sustitución de los roblones por mal estado por unos tornillos de alta resistencia con una cabeza con un aspecto parecido a los roblones actuales. También proponemos colocarlo en las zonas donde hay taladros vacíos. Proponemos esta solución en vez del roblonado ya que presenta una mayor sencillez y debido al gran número de roblones en mal estado también presenta un menor coste. Sería insostenible el tener que roblonar todos los roblones que se encuentran en mal estado. Aquí a la izquierda esto sería un detalle de los refuerzos de la estructura mediante pletinas soldadas en zonas puntuales. Hoy en día la estructura ya presenta numerosas zonas en las que está reforzada y bueno es una solución que bueno proponemos en parte también porque la estructura ya presenta este tipo de soluciones en otras partes. ya lo mencionó Álvaro el color original del taller de clasificación era un color gris perla nosotros proponemos el recuperarlo en todas las zonas excepto en los elementos que consideramos secundarios y que fueron añados después como las tolvas que se veían en unas fotos que enseñé antes donde los muros que los mantendríamos el color actual que es un verde oscuro. Estas serían fichas del estudio de cartelería del cablo Álvaro como elementos importantes de la historia del movimiento obrero y nosotros proponemos mantenerlos tal cual están y en algún caso si es necesario pues protegerlos con un metacrilato pero sin restaurar simplemente mantenerlos tal cual. Y bueno estas son algunas de las señales hay muchas más Bueno y yo ya doy paso a Julio que os hable de la rehabilitación Bueno buenos días os voy a hablar de la rehabilitación y de el nuevo uso esta es una planta general del conjunto con nuestra propuesta arriba hay unos planos de análisis de relación con el entorno con problemas oportunidades que nos valieron de base para hacer la propuesta siempre buscando que este patrimonio de UNOSA pueda ser utilizado y por toda la ciudadanía ¿no? En la actualidad hay un solo acceso que obliga a un control importante de las personas nosotros planteamos dos accesos uno al área industrial y otro independiente a la zona museística entonces se aprovecha la zona verde para crear un parque donde la maquinaria formaría parte de él como esculturas ¿no? En el parque estaría incluido el memorial de los fallecidos la visión exterior del BIC del RETER y la sala de máquinas y estaría el acceso también al centro de la experiencia de la minería La existencia del paseo fluvial que une los núcleos de toda la cuenca que tiene mucho movimiento nos nos forzó o creíamos interesante conectarlo peatonalmente con este parque ¿no? y a la vez también conectar la pasarela que cruza el río Nalón se ve el paseo fluvial y este parque formaría parte del conjunto el parque lógicamente tendría un control horario solo se abriría en los momentos que un OSA lo consideren necesario pero sería libre al público como base de la intervención para facilitar el acceso seguro y de minusválidos se plantea un elemento singular en color y diferente al edificio actual que permite esta circulación y a la vez es el elemento que singulariza la actuación y refleja el nuevo uso con el color y con el propio material esta es una pasarela donde irían todas las instalaciones y todos los elementos nuevos necesarios una pasarela que es reversible se puede quitar y que llevaría señalítica paneles informativos protección de incendios instalación las escaleras y los ascensores también se recubren con el mismo material de deployer de color diferente al resto y se busca esa contraposición entre este elemento tan abstracto y la complejidad del resto del edificio con instalaciones se estructura y que se vea claramente la diferenciación del elemento el hecho de ir la rampa en la mayoría de los casos independiente del suelo y protegida los visitantes permite congelar toda la instalación en el tiempo y tratarla prácticamente como si fuese una ruina arqueológica para acceder al BIC se plantea hacerlo por la planta primera del volumen de las oficinas por esta escalera exterior que queda próxima y enfrentada al centro de experiencia y permitiría que las visitas se continuasen de un edificio a otro esta es la fachada por donde se accede las tres plantas del bloque de oficinas se comunican por un ascensor ubicado dentro de la casa de máquinas y en esta planta primera se proyectó la recepción una pequeña cafetería que incluso podía dar servicio a gente que no haga las visitas y al tener que hacer un espacio más diáfano y tener que tirar la tabiquería se mantuvo el pavimento y la traza de la propia tabiquería ese mismo criterio se hizo en la planta segunda al recuperar los huecos de la antigua casa de máquinas tapeados o eliminados por el cuerpo de oficinas se sacaron unos balcones volados en la planta segunda y primera que permiten ver a distinto nivel el espacio tan extraordinario de la casa de máquinas en la planta segunda se dejan dos oficinas tal y como están congeladas abiertas por un cierre de cristal a la zona común se ubican los baños y este gran mirador en el nivel alto sobre la casa de máquinas esa sería una de las oficinas que se mantendrían en el estar tú de la planta primera se baja a la planta baja de la casa de máquinas por el ascensor y la escalera y se iría recorriendo y visitando la maquinaria y en el cuerpo de oficinas se mantienen dos espacios uno que antes era la zona donde se pagaba a los mineros y que se deja como sala de proyección y también se mantiene tal y como está en la actualidad los vestuarios la pasarela iría recorriendo estos espacios y se pasaría al reter aparte habría ahí una entrada de acceso de mineros valios estos son espacios de la planta baja y esa es la zona que pasaría a ser sala de proyección pero manteniéndolo lo más posible en la situación que esté la sala de máquinas se iría recorriendo con la pasarela viendo toda la maquinaria y se planteó que las pasarelas o las circulaciones en la planta baja se pudiese modificar de tal forma que la casa de máquinas pudiese tener la mayor parte un uso diferente al museístico si se diese esa situación entonces las visitas bajarían por las calladas percibirían todo el espacio y pasarían el reter aunque haya otras funciones diferentes no se sabe pero puede haberlas vinculadas incluso con el área industrial en el reter las pasarelas van elevadas en todos los sitios para liberar las vías de tren las instalaciones los utensilios siempre con el criterio sobre todo en esta fase de congelar en el tiempo y que se muestre no solo el edificio sino la forma de vida o lugar del trabajo tan duro que tenían los mineros y que tienen esta pasarela ayudaría también a limitar del exterior el espacio interior del reter estas son imágenes como lo vais a ver vamos de todo lo que va ocurriendo este es el pozo número uno irían las pasarelas elevadas y se irían esto son la planta primera y la segunda con las pasarelas en la planta segunda se deja un espacio donde se amplía la pasarela para dejar un espacio de uso múltiples para que se pueda utilizar para bueno para lo que se se crea necesario esto son la planta primera las pasarelas irían elevadas sobre la maquinaria y la planta segunda la planta segunda pues se va recorriendo pozo dos a la derecha el pozo uno esta zona de la izquierda que tenía poco poco no había vías y había poca maquinaria fue donde se dejó el espacio este más amplio para actividades esta fue una propuesta que se eliminó porque rompía el funcionamiento industrial de la mina que era en uno de los pozos en el número uno meter un ascensor y una escalera incluso que pudiese bajar hasta el nivel 40 esta solución se desechó al tirar las chapas de la fachada que nos parecía importante por recuperar la estructura y la visión de ella pues se eliminaba también el letrado de pozo Sotón que forma parte indudablemente de la imagen del pozo entonces lo recuperábamos con rectas corpóreas reiluminadas y la iluminación de todo el pozo la estudiamos con focos potentes a los castilletes y elementos singulares y después la pasarela llevaría unas tiras de led que marcaría todo el recorrido que también se utiliza esas tiras de led para diferenciar la zona de urbanización que tocamos con un pavimento de hormigón de la parte más baja que no se toca y habría también una iluminación corrida para diferenciar las dos áreas bueno esta intervención se realizaría por fases y una vez que se acaben las fases pues bueno Asturias y todos dispondíamos de un gran parque un parque urbano que UNOSA cedería a la utilización a la ciudadanía y que sería un punto de referencia importantísimo de la memoria tan extraordinaria de la minería asturiana en el parque estaría el BIC con la casa de máquinas y el RETER estaría el memorial estaría el centro de experiencias pero también quedaría una zona industrial donde el RETER la casa de máquinas podría formar parte para mantener el foco económico que tuvo el Sotón durante más de 100 años bueno esto es todo gracias aplausos gracias aplausos gracias